Los últimos minutos de RCTV quedaron en la memoria del país para siempre. Todos los que presenciamos el cierre arbitrario de nuestro canal nunca olvidaremos dónde estábamos aquel día. Ese luto lo sentimos todos por igual. Sin duda, las imágenes de dolor hablaron por sí solas. Yo sentí que me había quedado sin familia, que me faltaba algo, que me habían arrancado un pedazo de mi vida. RCTV no es un cliché decir que era nuestra familia. Crecimos como periodistas y como personas allí. Yo no pude estar en ese lobby porque durante esa época estuve en Italia junto a mi abuela que estaba muy enferma. Y para mí siempre va a ser un vacío enorme sentir que yo no pude despedirme cuando esa pantalla se fue a negro. Ese es un dolor que me va a acompañar por siempre. Ese día para mí fue muy triste, muy doloroso. Sigue doliendo, sigue marcando un antes y un después en mi vida el cierre de RCTV. Ver cómo apagaban nuestra señal injustamente y al mismo tiempo le arrebataban el sueño a miles de venezolanos. Eso no se olvida así de fácil. A la cantante Chiara le tocó interpretar el tema cuando un amigo se va y desde allí se convirtió en un himno para el canal. Sentí una gran responsabilidad, pero definitivamente me honraron y les estaré eternamente agradecida porque me escogieron para interpretar ese hermoso tema. Y me permitieron así levantar mi voz como solo yo sé hacerlo, cantando. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Los animadores Nelson Bustamante y Camila Canabales tocó las palabras finales y despedir así al canal pionero de Venezuela. Los últimos segundos antes del cierre de Radio Caracas Televisión fueron muy duros. No sabía qué decir, no se me ocurría nada. Le dije, Diosito, pon tus palabras en mi boca. Fueron Venezuela, jamás pierda la esperanza. Jamás, jamás pierdan la esperanza. Nos vemos pronto. Recuerdo que no quería ver ninguna de las pantallas que teníamos en el lobby porque yo nunca quise que mi corazón se quedara con ese recuerdo, esa pantalla en negro y lo que seguía después en esa señal. Así que estaba tratando de mirar hacia otro lugar y me tropecé con la mirada de Jesús. Jesús era un productor amigo muy querido que tenía más de 20 años trabajando para Radio Caracas Televisión y lloraba como un niño. Nos miramos, me hizo así, con la cabeza, se dio vuelta y se fue. Y eso es lo último que recuerdo de esos momentos tan duros. Por su parte, a los periodistas Ana Virginia Escobar y Miguel Ángel Rodríguez les tocó despedir el noticiero más antiguo del país. Solamente mucho porque la despedí como un día normal. Sin embargo, estoy segura que no será la última y muy pronto vendrá una nueva emisión de El Observador. Estoy segura de eso. Cómo no recordarlo. El último observador que hice con Ana Virginia Escobar y junto a todo ese gran equipo de la entrevista, la última edición, la mañana del 27 de mayo, fue el acto vantálico contra millones de venezolanos que vieron cómo entraron a su casa a destruir su derecho humano, a divertirse, a informarse. Además, fue abiertamente por razones políticas, aviesas, revanchistas, sin razón, además, ¿no? Hoy la tarea no es fácil, ¿verdad, Miguel? Estamos despidiendo la emisión meridiana con todos nuestros compañeros acá. Nunca vamos a decir adiós, siempre vamos a decir hasta pronto, porque vamos a seguir allí trabajando por todos ustedes. Los recuerdos de ese día permanecen intactos. Yo me acuerdo que después de haber pasado todo el día con esa incertidumbre, todos pensábamos que no, que no se iba a cerrar. Se fue la pantalla negro y inmediatamente después comenzaron disturbios en la parte de las afueras allí en Quinta Crespo de RCTV. Estábamos todos resguardados en un pasillo con las luces apagadas y nosotros lo único que queríamos era mantener nuestros trabajos. Queríamos seguir informando y seguir haciendo lo que hacíamos. Los recuerdos más tristes, más dolorosos que tengo fue el día que dijeron que definitivamente se iba a cerrar RCTV. Yo creo que sentí un profundo vacío en mi corazón y por mucho tiempo estuve que no me lo podía creer. Sentí mucha tristeza. Recuerdo que estábamos en el lobby del canal y nos embargaba una profunda tristeza, una gran impotencia. Sabíamos que teníamos la razón del corazón, pero no había nada que hacer. No solamente se cerraba un canal de televisión, se truncaban los sueños de los que laborábamos allí. Recuerdo unos minutos antes de que nos fuéramos a negro, de que acabaran con la señal, tomamos un juramento y dijimos, de pie siempre, de rodillas, nunca. Y esa es la actitud de los RCTVistas hoy, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Un abrazo. ¿Qué representó RCTV? RCTV representó para mí el éxito, mi carrera, todo lo que sé, se lo debo a RCTV. Fue mi casa, fue mi escuela y allí tuve una gran familia que cuando se rompió, quedó un profundo dolor en mi corazón. Para mí, pues representó un crecimiento impresionante en mi carrera. Todos los recuerdos que tengo son recuerdos positivos. Y RCTV sigue, sigue repartida por todo el mundo, sigue en cada pedacito, en cada productor, en cada presentador que está dejando lo mejor de sí, demostrando todo lo que aprendimos en esta gran casa, que significó Radio Caracas Televisión. RCTV representó para mí algo muy importante en mi vida. La veía como una casa llena de amigos, donde podíamos subir al piso de los ejecutivos fácilmente, hacer nuestras peticiones, donde disfrutábamos de verdad, haciendo lo que nos gustaba hacer. RCTV fue, es y será un sentimiento. Y como dice la canción, siempre será un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. RCTV para mí fue ese lugar, y es ese lugar en el que crear, aportar y ser original, era algo valioso. ¿Y qué perdimos con la salida del canal? El país perdió buena parte de sus libertades, a elegir, a estar bien informado y entretenido. Y yo perdí parte de mi vida personal y profesional, pero me reinventé y aquí estoy lista para lo que salga. Perdimos el canal pionero de la televisión, perdimos historia, perdimos cultura, perdimos arte, perdimos el único canal que con gallardía, con valentía ejercía el verdadero sentido del cuarto poder. Con el cierre de RCTV, pues los venezolanos perdimos una ventana, una ventana para enterarnos de la verdad, una ventana para entretenernos con producciones de calidad, hechas con amor, de la mano de excelentes profesionales. Y yo en lo particular, pues siento que perdí la oportunidad de seguir trabajando en mi país, de seguir haciendo lo que amo en mi país. Pues también la oportunidad de estar al lado de mi familia, que sigue en Venezuela. Perdí muchísimo, perdí el trabajo de mis sueños, lo que siempre quise hacer desde chiquita y sin dudarlo ni un segundo. Con Radio Caracas se fue una parte de mí, perdí la posibilidad de vivir en el país que amo, de desarrollarme haciendo lo que deseo y sobre todo de estar cerca de mi familia. Perdí mucho, perdimos mucho. Como dice mi querido Eduardo Sapene, quienes quisieron acabar con Radio Caracas Televisión cuando nos cerraron, no se dieron cuenta que lo que hicieron fue multiplicarnos por todo el mundo. Donde esté alguien de RCTV, ahí está RCTV. A 14 años del cierre de RCTV, ¿cuál es el mensaje para Venezuela? Que no quepa la menor duda que independientemente del país en donde estemos, el ejercicio de la profesión que nosotros desempeñemos, vamos a seguir denunciando lo que pasó y lo que sigue ocurriendo en Venezuela. Nos quisieron callar, nos quisieron censurar, pero no nos pudieron silenciar. Han pasado 14 años después del cierre de RCTV, mi mensaje para toda Venezuela es el mismo. Jamás perdamos la esperanza. Nos vemos pronto, nos vemos en democracia. Pues que nos pueden quitar de todo, de hecho lo han hecho, pero jamás van a poder arrancar de nuestros corazones la esperanza, la esperanza de volver. Yo sigo con la esperanza de que esa pantalla va a volver, de que el león de Radio Caracas va a volver a rugir nuevamente, que a veces nosotros no dominamos el cómo ni el cuándo, pero cuando sabemos qué es lo que queremos no nos rendimos nunca. RCTV, como debe ser. RCTV, como debe ser. RCTV, como debe ser.